Los líderes en momentos de crisis tienen una gran responsabilidad para sacar a flote a la empresa. Por ello, Lisbeth Agurcia, especialista en responsabilidad social empresarial, considera que los conflictos se pueden resolver más fáciles cuando se trabaja con transparencia y rendición de cuentas. Todas las empresas siempre están expuestas a diferentes tipos de crisis. Y eso es algo que los líderes tienen que saber. Y todo empresario, gerente, incluso no solo a nivel gerencial, sino que eso lo sufrimos todos desde diferentes niveles. Lo importante desde la RCE es que uno de los pilares principales que tiene la responsabilidad social es la transparencia. La transparencia y la rendición de cuentas. Esto quiere decir que, aunque eso no quiere decir que estemos totalmente exentos de estar en una crisis, sino que mientras más transparente es una empresa, más fácil se le va a hacer llevar a cabo sus planes de contingencia para saber manejar una crisis. Por otro lado, Carlos Arroyo, director del Centro de Liderazgo Integral y Pensamiento Creativo, considera que los líderes siempre deben de pensar a futuro. Es decir, en momentos de crisis se debe de buscar soluciones que favorezca a corto, mediano y largo plazo al modelo de negocio. Un optimismo sensato significa que el líder debe de levantar la mirada, debe de seguir viendo hacia futuro y debe de seguir hablando de los planes y de los proyectos futuros de la organización. Y eso tiene dos objetivos. El primero es que permite precisamente levantar la vista y no quedarse únicamente viendo la crisis, sino viendo las oportunidades y los desafíos que la crisis le plantea tanto a la organización como a sus colaboradores. Y el otro elemento es que es una forma que implícitamente le transmite a los colaboradores una suerte de todo va a estar mejor. Porque en la medida que uno comienza a ver hacia futuro y trasciende la crisis del momento, es una forma inteligente de decirle al colaborador las cosas van a mejorar. Asimismo, tanto Lisbeth como Carlos coinciden en que una crisis empresarial debe de resolverse en poco tiempo y los líderes deben hacer de sus colaboradores aliados estratégicos para que juntos encuentren nuevas alternativas. Lo primero que deben hacer siempre es tomárselo con calma, aunque esto no quiere decir esperemos a que pasen dos meses y resolvamos. O sea, las crisis para que no se vuelvan peores hay que resolverlas dentro del menor tiempo posible. Pero sí ser conscientes que un mal actuar de un líder puede incluso hacer peor en la crisis. Entonces, en primer lugar, tienen que tomárselo con calma, descubrir cuál es la raíz de la crisis y empezar a actuar y tomar decisiones y ayudar a guiar a todo el equipo. Crear dentro de las organizaciones esos espacios donde la gente tenga la posibilidad de compartir ideas, de compartir proyectos, iniciativas, que te permitan precisamente trascender las dificultades propias de los momentos de crisis. Porque ciertamente las redes sociales hoy y los medios de comunicación en general nos atrapan fácilmente. Y cuando nosotros únicamente estamos recibiendo noticias o información de cierta manera negativa, eso tiene un impacto directo en nuestras emociones, en nuestros estados de ánimo. No obstante, si los líderes trabajan de forma sostenible y con planes de actuación, estarán mejor preparados ante una eventualidad. De igual forma, en situaciones de riesgo deben de ponerse en el lugar de los colaboradores para que sientan que también los afecta a ellos. Como todos somos conscientes de que de las crisis nadie está exento, todas las empresas tienen que tener preparado un plan de actuación ante crisis. Dentro de estos planes siempre tiene que estar incluido un comité de crisis y dentro del comité de crisis siempre tiene que estar la autoridad principal dentro de la empresa. Entonces estamos hablando de quienes lideran las empresas. Tienen que estar al tanto, en constante comunicación. Tienen que tener preparados planes de qué vamos a hacer cuando ocurra tal o tal cosa. Poder tener esa comunicación fluida con los otros participantes, con los que conforman el comité de crisis. Entonces el actuar de cada uno de los líderes va a depender de qué tan cercano a él sea el origen de la crisis. Es importante que los líderes demuestren que esas medidas drásticas también los involucran a ellos. Imagínate lo difícil que es para los colaboradores entender que en una situación de crisis, mientras todo se aprieta en la faja, el líder sigue gozando de los mismos privilegios y de las mismas bondades que le permiten los tiempos de bonanza. Entonces es fundamental que el líder viva los tiempos de crisis al lado de sus colaboradores, sintiendo él también los efectos y las consecuencias que tienen esas crisis en carne propia. De igual manera, estos especialistas creen que en momentos de crisis hay oportunidades para crecer a nivel personal y empresarial.